¿Se puede aplicar en narices con piel gruesa y que queden respingadas? Es una excelente pregunta porque muchos piensan que ya conocen lo que implica operar una hernoplastia con piel gruesa, eso las voy a recordar ahorita para que las tengan presentes, y dicen, bueno, ya conozco lo que implica operarme de piel gruesa, pero también me comentan lo de la costilla, entonces eso significa que si me opero con costilla, todo esto que me hablaron de la piel gruesa ya no aplica, no, sigue aplicando exactamente igual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando viene una persona a operarse con piel gruesa o piel muy gruesa, y me dice, es que yo la quiero finita, es que yo la quiero muy respingada, es que yo la quiero más pequeña la nariz, pero tengo piel gruesa. Bueno, ¿qué consideraciones hay con la piel gruesa? Importantísimas, y estas consideraciones no cambian, sea el cartílago que sea, sea de tabique, sea de oreja, sea de costilla, no cambian. Primero, la piel gruesa tiende a inflamarse más que la piel delgada, la piel gruesa tiende a que esta inflamación tarde más tiempo en resolverse que la piel delgada, es decir, va a tardar más tiempo en llegar al resultado final después de la cirugía, eso no cambia. Otra cosa importante respecto a la piel gruesa, que no cambia aunque utilicemos cartílago de costilla. La cicatrización en la piel gruesa tiende a ser una cicatrización un poquito más irregular, un poquito de menor calidad si la comparamos con una piel delgada. ¿A qué me refiero con esto? Que en una piel gruesa tenemos relativamente más riesgo de tener cicatrización alterada, cicatrización retardada, cicatrización irregular. Esto es más probable que ocurra en una piel gruesa que en una delgada. Utilicemos el cartílago que utilicemos. Lo siguiente, una piel gruesa, una nariz con piel gruesa, los resultados que podemos ofrecer en una cirugía le llamamos que son limitados, aunque utilicemos cartílago de costilla. ¿Limitados a qué me refiero? Limitados a que una nariz muy grande por piel gruesa, no podemos hacerle ahora una nariz pequeñita, no se puede, es limitado. Sí podemos disminuir su tamaño, pero no mucho, limitadamente. Una punta nasal muy gruesa, con forma de bolita, porque la piel es muy gruesa, no puedo yo convertirla a una nariz, ahora muy finita, una punta muy finita, una punta muy respingadita, no se puede por la piel. Entonces, la estructura de cartílago que yo puedo modificar en la cirugía, sí la puedo dejar muy finita, pero la piel encima que es gruesa, no va a permitir que se vea esa fineza que yo dejé en la estructura de cartílago. Entonces, una nariz muy grande, no podemos bajarla mucho tamaño, una punta muy gordita por piel gruesa, no puedo yo dejarla muy fina por la estructura de cartílago. Entonces, utilicemos cualquier cartílago, la expectativa es la misma, el resultado es limitado. O sea, tu nariz sí va a mejorar, sí va a haber cambios positivos en tu nariz de piel gruesa, pero no esperes cambios muy radicales, son cambios limitados. Por eso siempre decimos, una hernoplastía en piel gruesa ofrece resultados limitados, no importa el cartílago que utilicemos.